La preparación ha sido excelente, yo creo que tomé mi carrera de nuevo y me dio motivación para entrenar súper bien, me siento cómodo en 108, estoy comiendo bien, me estoy tomando mucha agua, la pelea de Charlie Clemente es una pelea que me va a ayudar a mí para buscar un título regional, que es lo que yo quiero, y pelear por el título mundial este año o el año que viene, es una pelea súper importante que la voy a aprovechar en full. Pues mira, una victoria que yo sé que Dios me va a ayudar y estoy fe y para eso estoy entrenando, pues pelear por un título mundial, yo creo que después de esta pelea si Dios me la ayuda y la pago, ya no quiero pelear con más nadie en Puerto Rico, yo quiero salir de Puerto Rico y pelear con los mejores para hacerme campeón mundial y hacer que mi familia sea la familia campeón, la primera en el mundo, que ese es mi orgullo y eso es lo que me da motivación para entrenar. Mira, van a esperar una pelea bien guerrida, una pelea guerrida, tengo una condición 300% que los de 1 al 6 van a estar peleando, una pelea fuerte porque estoy bien entrenado y van a esperar una pelea inteligente, fuerte y guerrero, que es lo que yo soy, un guerrero en el ring, una pelea buena, los espero.